Se la vio, se la vio, se la vio. Que es malo, que es malo. Le boté más de 110. 110 de nuevo. Capico, capico, capico. Ah, que da pena, que da pena. Que da pena, que da pena. Es que da pena aquí. Es que da pena. Un besito en la frente y todo. Le regaló un baile también. Le regaló un baile de 200, bendito. No, que da pena. No, que da pena. No, que da pena. Ya, estoy gritando. Este se muere, capico, capico. Que el nene es 140. Que 140 a los otros. Que da pena. Capico, 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 capico. Capico, capico, capico. Me mata, me mata, me mata. Me mata, me mata, me mata. Que es la ultima, que es la ultima. Me mata, me mata, me mata. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá.